Tenemos ya reportados cultivos con problemas por heladas, sobre todo en toda la zona andina, los departamentos de Potosí, Oruro y la zona andina de La Paz. Las heladas en los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí durante estas últimas semanas estarían ocasionando pérdidas en los cultivos. Tenemos reportados muchos problemas de heladas, sobre todo en los cultivos. Tenemos problemas también en la zona sur y en los llanos orientales con las olas polares de frío que entran tanto desde el sur como del este, que han estado causando algunos inconvenientes en la parte de salud y en las partes de algunos cultivos. El viceministro de Defensa Civil informó que para las próximas semanas se prevén temperaturas más bajas, lo cual estaría afectando a cultivos en el altiplano y valles. Y según los pronósticos, las subsiguientes semanas en la zona andina y en algunos valles vamos a tener problemas de temperaturas muy bajas. La Paz, por ejemplo, va a reportar, según las proyecciones, 6 grados como la temperatura máxima. La mínima va a tener seguramente un comportamiento mucho más preocupante que estos días. Gracias. 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 Gracias.